Muy buenas tardes, voy a iniciar con su presentación. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este curso de manejo integrado del cultivo de maíz amarillo duro en su fase 3, que comprenderá el manejo integrado del cultivo desde la preparación, perdón, desde la siembra hasta la cosecha. Este es un curso que está organizado por el Ministerio de Agricultura y Riego a través del Instituto Nacional de Innovación Agraria INEA y en esta tarde también con la participación de la Estación Experimental Agraria Vista, Florida, Lambayeque. En esta ponencia vamos a tener la oportunidad de escuchar al ingeniero Isaac César Ruiz, especialista del Programa Nacional de Maíz de esta Estación Experimental en la región Lambayeque, quien va a compartir con nosotros toda su experiencia en el manejo integrado del cultivo de maíz amarillo duro. Le recordamos a todos los participantes de este curso a través de las plataformas de Facebook y YouTube que pueden dejar sus consultas conforme se va desarrollando la ponencia en el chat en vivo de cada una de estas plataformas para, al finalizar la exposición, hacérselas llegar al ponente y poder absolver cualquier duda que vaya surgiendo en el desarrollo de este curso. Le recordamos que este es un curso modular y esta es la última fase de nuestro curso modular, es la fase 3 y ya contamos entonces con la presencia del ingeniero Isaac César Ruiz, quien va a ser el expositor de esta tarde, a quien recibimos muy cordialmente y lo invitamos a iniciar con su ponencia. Buenas tardes, ingeniero. Adelante. Buenas tardes, compadre. Buenas tardes a los participantes a este evento. Como bien lo dices, esta es la última fase, ya vimos el tema de la siembra y preparación de terreno en la clase anterior. Vamos a tocar esta mañana el tema de la fertilización hasta la cosecha. Entonces, dando inicio nosotros a este evento, vamos a empezar con el tema de la temática que vamos a tratar esta tarde, es fertilización, control de plagas y cosecha. Estos tres temas los vamos a ir ahondando en tres partes para que vayamos separándolo y la gente vaya entendiendo un tema. y siempre vamos a requerir unos conocimientos previos para esta temática. El tema de resultado de análisis de suelo, que es importante para poder determinar la fertilización y conocer muy bien el tema de los estados fenológicos del cultivo del maíz, para poder saber en qué momento hacer una correcta fertilización. Como ustedes saben, el tema del suelo es importante. El tema de los suelos franco, franco arcillosos, son los suelos más adecuados para cualquier cultivo, especialmente para el maíz, pero también pueden adaptarse muy bien en un suelo franco arcilloso, en un suelo limoso. Y si fuera arenoso, hay que darle ciertas condiciones para que el tema de la fertilización sea la más adecuada. Los estados fenológicos, como les dije, hay que conocerlos. La semana pasada comentamos sobre eso. Hay etapas críticas donde hay que hacer la fertilización, tanto la primera como la segunda fertilización. Y tenemos que identificar claramente en campo cuáles son esos momentos. Y para la maduración, tenemos que conocer exactamente cuándo el grano llega a una madurez completa, para poder sacar el grano del campo cuando realmente ya alcanzó su máxima capacidad de completo desarrollo. Entonces, entrando en el modo del tema de la fertilización, que sería el primer punto a tocar, tenemos que considerar las fuentes que vamos a usar nosotros en el tema de la fertilización. En este caso, nosotros vamos a usar la uria, el sulfato de amonio, que son estas dos fuentes que tienen nitrógeno. Luego el fosfato monoamónico, que es la fuente que estamos recomendando como fósforo, porque es de mayor rapidez la asimilación. La planta lo toma más rápidamente que otras fuentes fosforadas. El sulfomac, o sulfato de potasio y magnesio, que es una fuente que nos provee el potasio. Y un elemento de magnesio como un elemento adicional que ayuda a la asimilación de otros nutrientes. Y otra fuente de potasio, el sulfato de potasio. Ustedes saben que acá en Costa, por los temas de salinidad del suelo, siempre usamos sulfatos de potasio y no usamos el tema de cloruros, que cloruros de potasio están recomendados para otras zonas, para zonas más altas o zonas de selva donde no hay problema de salinización. Pero para el tema de Costa, siempre vamos a optar por el tema de sulfatos, tanto de potasio como otros sulfatos que puedan hacer, porque no tienen ninguna reacción en el tema de la salinización de los suelos. Entonces, un criterio básico que tenemos que tener para el tema de fertilización es que en suelos arenosos, si es que el suelo es arenoso o franco-arenoso, tenemos que inclinarnos más por el uso de elementos nitrogenados de rápida asimilación, como el sulfato de potasio, que tiene carga positiva y se puede quedar en el coloide del suelo y puede ser absorbido por la planta. Y tenemos que obviar el tema del uso de urias, porque la uria, que es los nitratos, tiene carga negativa y en el suelo, en la solución del suelo, no se soporta y suele perderse, tanto por filtración como por evaporación. Entonces, nosotros tenemos que optar en suelos arenosos o franco-arenosos, sulfato de amón, como fuente nitrogenada. Es un criterio básico importante. Y en un suelo franco, obviamente, o franco-arcilloso, obviamente podemos ir inclinándonos por usar más el tema de uria o sulfato combinado, ¿no? Cualquiera de las dos fuentes son muy buenas. Y en suelos que tengan ciertos problemas de sales y que donde más o menos se pueda desarrollar el cultivo, tenemos que sacar la uria del sistema y obviamente empezar a trabajar con suelos de amonio para ser más rápida asimilable y pueda ser extraído por la planta el nutriente y pueda no tener un efecto de choque salino sobre la planta. Entonces, ese es el criterio básico, usar fuentes de rápida asimilación para que la planta los pueda tomar rápido y pueda ser mejor absorbidos. Y en todos los suelos podemos usar cualquier fuente, ¿no? Y tanto el fósforo como el potasio, como fosfato monomónico, como sulfomac, como sulfato de potasio, puedo usarlo en cualquier tipo de suelo. Porque son de movimiento lento, se mueven muy lentamente, ¿no? Entonces no va a haber pérdidas. Bueno, estas son las fuentes que nosotros logramos identificar en el mercado. Las urias, el sulfato de amonio, esos son los términos que más o menos debemos familiarizarnos en sus códigos. Sulfato de amonio, fosfato monomónico, sulfato de potasio y magnesio, y sulfato de potasio y la uria que se usa. Estas son todas las fuentes que usamos. Y ahora hay que conocer el tema de el porcentaje de concentración de cada elemento, de cada nutriente en la bolsa. Entonces, fácilmente nosotros en las bolsas de los fertilizantes podemos identificar, porque hay un grabado dentro, en la superficie de la bolsa, hay un grabado que identifica el porcentaje del nutriente o del elemento que se encuentra. En la uria, la uria tiene 46% de nitrógeno. Y eso es importante para hacer los cálculos de fertilización en el campo. El sulfato de amonio granulado, vamos a recomendar que sea granulado porque hay dos tipos de sulfato de amonio. Uno que viene, que es granulado, que es grueso, y otro que es más fino, que es el estándar, que viene como parecido al azúcar, ¿no? Entonces, nosotros vamos a optar siempre por el sulfato de amonio granulado porque es más fácil para hacer las mezclas cuando hagamos mezcla con los otros fertilizantes, ¿no? Y no se precipita o se va al fondo, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar a tener una mejor distribución y una mejor homogeneización de la mezcla. Entonces, por eso, optemos por el sulfato de amonio granulado. Entonces, el sulfato de amonio tiene un 21% de nitrógeno. El fosfato monoamónico, que es el elemento que vamos a usar en la formulación, tiene un 52% de fósforo, ¿no? Entonces, y un 11% de nitrógeno. Pero también existen en el mercado algunos otros productos como el fosfato monoamónico, que más zinc, que tiene menos fósforo, tiene un poco más de nitrógeno, pero tiene un elemento zinc, que actúa como un buffer en el suelo para poder hacer más disponibles los elementos y la planta los pueda tomar, ¿no? Entonces, siempre que optemos por uno o por otro, por otro siempre tenemos que hacer el tema de determinar cuánto tiene para poder hacer la fórmula de conversión. Y el sulfato de potasio, que tiene 50% de potasio, y el sulfato de potasio y magnesio, que tiene 22% de potasio, y un 18% de magnesio. Entonces, estos son el tema de los porcentajes de nutrientes que se encuentra uno en el mercado. Y todo esto tiene que obviamente ir en un balance nutricional para que la planta pueda responder. No podemos aumentar más urias o más fósforo o más potasio sin que exista un balance en la cantidad de nutrientes. De lo contrario, la planta no va a responder, ¿no? En el tema de dosis de fertilización por hectárea, nosotros más o menos en el tema de rangos, siempre hay que considerar obviamente el análisis de suelo, pero más o menos los rangos que más o menos uno pueda optar en el tema de fertilidad del suelo, que uno pueda planificar para su fertilización, puede estar el rango del nitrógeno entre 250 y 300 unidades, en fósforo entre 90 y 100 unidades de fósforo, el potasio entre 70 y 90 de potasio, y algunos microelementos que pueden depender que disponga el suelo o que no disponga, ¿no? Pero esto, como les decía, va a depender mucho del análisis del suelo y un elemento que vimos en la clase pasada que es la población de plantas por hectárea. Si mi población de plantas por hectárea es mayor, quiere decir, si mi densidad es mayor, que uso mayor número de plantas, mayor número de semillas por hectárea, entonces obviamente voy a requerir mayor fuentes de nutrientes, una fertilización mayor en todos los elementos, tanto en nitrógeno, fósforo, como en potasio. Porque la planta va a requerir más, para producir más, ¿no? Entonces, va a depender mucho de estos dos criterios. Entonces, nosotros para hacerle un poco la vida más sencilla al agricultor o al empresario agricultor o pequeño empresario, hemos formulado un tema de cálculo en base a 60.000 plantas por hectárea. ¿Por qué este criterio? Bueno, este criterio lo hemos desarrollado básicamente porque la mayoría de semillas que venden en el mercado, la mayoría de semillas que se importan o semillas nacional que se comercializan en algunas empresas semilleristas, vienen en bolsa de 60.000 semillas, sea grande o sea pequeña la semilla, pero vienen en bolsa de 60.000 semillas. Entonces, para el agricultor o para el productor maicero, le va a ser más fácil calcular cantidad de bolsas de fertilizantes por cada bolsa de semilla que va a usar, ¿no? Entonces, este cálculo para nosotros es un poco un cálculo más sencillo y a los ingenieros para que recomiendan les va a ayudar mucho, ¿no? Ya les va a dar más o menos un cálculo casi directo para lo que puedan hacer, ¿no? Entonces, como les comentaba, partiendo desde el análisis de suelo, nosotros consideremos estos tres criterios básicos nosotros. El tema de textura de suelo que nos va a definir el criterio de la fuente nitrogenada que debemos usar, sea uria o sea sulfato de amonio, y el tema de la conducta del suelo para ver si es adecuado usar realmente una siembra en maíz o estrategia de sembrarlo a costilla de surco o usar otro tipo de elemento nitrogenado que pueda ser rápidamente asimilable por la planta, ¿no? Y también para poder determinar en el análisis de suelo qué cantidad de fósforo tengo y qué cantidad de potasio, porque estos elementos son importantes para nosotros poder saber más o menos calcular cuánto le debemos aportar adicional para compensar las necesidades del cultivo de maíz, ¿no? Y puede existir un equilibrio entre los tres elementos. Equilibrio entre el nitrógeno, equilibrio entre el fósforo y equilibrio entre el potasio. Estos tres elementos siempre tienen que estar en equilibrio para que la planta y cualquier cultivo pueda rendir en su máximo potencial. Obviamente, un criterio que siempre hay que considerar es que una textura con mayor problemas de conductividad o una textura mayor, más pesada, obviamente siempre se perjudica. Un suelo óptimo, siempre los rendimientos, el maíz puede expresar su más alto potencial de rendimiento. Este es un análisis de suelo más o menos hipotético que se ha sacado de alguna información de uno y otros análisis, pero más o menos el pH es correcto. Acá, por ejemplo, si notan hay una materia orgánica alta, este es un suelo posiblemente de la ceja de selva o de selva. Acá los suelos, como salen en costa norte y en costa central, mayormente son suelos pobres en materia orgánica y obviamente el aporte de materia orgánica a un suelo es mínimo, a menos que sea un suelo nuevo, un suelo recién virgen o un suelo en donde no se ha hecho agricultura. Entonces, ahí los suelos sí suelen tener bastante materia orgánica. Pero en caso de un suelo que es frecuentemente sometido a la agricultura, existen bajos niveles de materia orgánica. Acá en costa no supera el 1%, está en 0.5, 0.8. Entonces, este es un modelo que siempre tenemos que tener para que el ingeniero de campo o el especialista de línea les pueda determinar cuál debe ser su manejo de fertilización en su cultivo, qué vayan a hacer. En este caso, en el tema de maíz. Bueno, las fuentes que nos va a ayudar a elegir dependiendo de nuestro análisis de suelo. Y ahora, como les hablaba, en el tema de la densidad de siembra. Entonces, nosotros en nuestros campos para el tema de manejo de maíz a maíz duro podemos optar por dos densidades de siembra. Más o menos son densidades que se pueden manejar y que el agricultor está acostumbrado a manejar, ¿no? Que es 75 por 35, o sea, 75 entre surcos o entre cintas si es que es riego por goteo o riego tecnificado y 35 entre golpe y golpe, entre golpe y golpe de cada planta. Recuerden que cada golpe tiene dos plantas. Debe tener dos plantas por cada golpe, obligatoriamente, ¿no? Plantas por metro lineal dependiendo de la densidad como vimos en la clase pasada, ¿no? Y como se le tiene que degradar a la máquina sembradora. Y otra modalidad de siembra es 80 por 30. Estos dos modelos de siembra son los que más se ajustan a los actuales híbridos que tiene línea y cuando son híbridos de otras empresas importadas, también recuerden que es necesario saber cuál es la mejor densidad de siembra para esos híbridos. Y los especialistas de estas empresas siempre tienen su paquete técnico en sus luchas. Gracias. Si pudiera, por favor, hemos presentado algunos imprevistos técnicos. Le rogamos al público, por favor, paciencia. Ya estamos solucionándolo. El ingeniero se encuentra aún en línea con nosotros. Tiene algunos inconvenientes con el micrófono. ¿Me escuchas ahorita? Sí, ingeniero. Ahora sí lo escuchamos con claridad. Ah, entonces se ha cortado. ¿No me han estado escuchando entonces o sí? Sí, se le fue por unos momentos. Ah, ya. Creo que es la señal que se ha ido porque no... Ya, bueno. Juan Pablo, ¿en qué parte se quedó? Estábamos justo en la parte hablando de las densidades de siembra. Y las consideraciones también que le estaba dando cuando se siembran híbridos comerciales de algunas empresas. Ah, ya. Si pudiera, por favor, también compartir su PPT porque no lo estamos visualizando. Ya sí, ahorita lo comparto. Ya. Ahí está bien, Juan Pablo, ¿no? Ya. Bueno, este, Juan Pablo. Bueno. Sí, ingeniero. Adelante, adelante. Sí, correcto. Gracias. Bueno, este, parece que había una falla del sistema que se fue por un momento, pero volviendo al tema, nosotros tenemos más o menos, este, como iba recomendándoles, que tenemos dos densidades de siembra. Tenemos las de 75 mil, perdón, las de 75 centímetros entre surcos o hileras y por 35 centímetros entre golpe y golpe. Y, este, y nosotros, este, la otra recomendación es de 80 por 30. Entonces, las densidades y los rangos de densidades que estamos manejando es 75 mil, 85 plantas por hectárea. Estas recomendaciones siempre tienen que estar de acuerdo a cada híbrido. Cada híbrido tiene su densidad donde se representa o donde responde su mayor productividad. En el caso del mega híbrido, que es el INIA 619, que el INIA lo comercializa y que otros productores de semilla también lo comercializan, estamos recomendando estas dos densidades, 75 por 35 y 80 por 30. Que más o menos son 75 mil plantas por hectárea y 85 mil plantas por hectárea. En el caso de los otros híbridos de maíz amarillo duro, de semilla importada, de distribuidores que existen en el mercado, ellos tienen su ficha técnica donde recomiendan tanto su nivel de fertilización como su densidad óptima, en donde pueda responder mejor. Cada híbrido tiene su densidad mejor. Entonces, como les decía, lo nuevo que yo les traía y que algunos agricultores o empresarios agricultores lo hacen, es el tema de adicionalmente a la siembra normal que se hace, de hacerlo de 75 centímetros entre surco y 35 centímetros entre golpe y golpe, en surco simple ahora existe una variante de surco mellizo o hilera melliza, o hilera pareada, como se le quiera llamar, pero simplemente se anula un surco o se anula una hilera y ya no se da 75 sino se da 150, o sea metro y medio entre surco y surco o metro y medio entre hilera y hilera. Al anular una cinta, simplemente lo que hacemos es pasar esa hilera de siembra al costado de la otra hilera de siembra o al costado del surco. O sea, dentro del surco nosotros colocaríamos en ambos lados tres bolillos para que no exista mucha competencia y espacio para que la planta desarrolle normal y pueda expandir sus raíces y su área foliar. Y con eso nos ahorraríamos realmente agua porque desgastaríamos la mitad del agua en un hectárea porque solamente regaríamos un surco que cogería para dos hileras o si haríamos con cinta de riego, la misma cinta de riego regaría para ambos lados y se aprovecharía la humedad que a veces se pierde. Gracias. 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 Bien, con la disculpa del caso, estamos presentando problemas en la transmisión. Son a veces inconvenientes que se presentan en este tipo de transmisiones. Vamos a tratar de contactar con el ingeniero para ver si es posible retomar la conexión. Así que les rogamos, por favor, a los asistentes puedan brindarnos unos minutos. ¿Cuántos minutos? Les rogamos nuevamente, por favor, a guardar unos instantes para retomar la conexión con el ingeniero y continuar con la presentación. Nos está indicando que ya está tratando de conectarse para continuar con la presentación de esta tarde. Les recordamos a todos que este curso está organizado por el Ministerio de Agricultura y Riego a través del Instituto Nacional de Innovación Agraria INEA y la Estación Experimental Agraria Vista Florida Lambayeque, que esta tarde está realizando la tercera fase de su curso de manejo integrado del cultivo de maíz amarillo duro. A través del chat de las dos plataformas de INEA en YouTube y Facebook, estamos compartiendo también el enlace del registro. A todas aquellas personas que deseen conocer y tener a la mano la presentación que estamos desarrollando en esta tarde, pueden ingresar al link compartido en el chat en vivo de cada una de estas plataformas y registrarse para recibir el archivo correspondiente. De igual manera, si están interesados en tener la información completa de este curso, también pueden escribirnos al correo citbflorida.inia.gov.pe, donde les podremos compartir vía correo las presentaciones de las fases anteriores, de los cursos que se han desarrollado específicamente, en los días, la segunda fase se desarrolló el 9 de octubre, a través de esta misma plataforma, y la fase anterior se realizó en el mes de septiembre. Entonces, esta es ya la última fase de nuestro curso, vamos a, entonces, compartir la información con todos aquellos que estén interesados en conocer cada uno de los efectos tratados en este curso modular. Vamos a reintentar, entonces, comunicarnos con el ingeniero Isaac Ciesa para poder continuar con esta presentación de esta tarde. Les lo rogamos, por favor, puedan aguardar unos momentos. Gracias. Gracias. Bien, estamos retomando la conexión con el ponente de esta tarde. Muchas disculpas, en realidad, por estos imprevistos, lamentablemente, como les comentaba, estos impases son frecuentes con el tema de las conexiones, a veces, lamentablemente. Esto es lamentable, pero sucede con frecuencia, la revamos a todos, la comprensión del caso. El ingeniero Isaac Ciesa ya se está conectando a la sesión para poder continuar con la presentación de esta tercera fase del curso de manejo integrado del cultivo de maíz amarillo duro, desde la fertilización hasta la cosecha. Ingeniero Isaac, si nos escucha, por favor. Vamos a continuar con la presentación de este curso de manejo integrado del cultivo de maíz amarillo duro. Adelante, ingeniero. Ya, Juan Pablo. Bueno, con las disculpas del caso, a veces las fallas técnicas siempre suceden en estos eventos. Lo bueno es que va a estar en línea para que puedan compartirlo. Bueno, ya retomando eso, y como les decía, hay opciones donde se puedan hacer surco mellizos, el surco doble, que es una alternativa al surco simple, ¿no? Eso va a ayudar a menor gasto de mano de obra para fertilizar. Vamos a gastar mitad del tema de jornales en aplicaciones, mitad del tema del uso del agua, ¿no? Y es para un hectárea. Entonces, es una alternativa que se puede ir usando y que algunos agricultores ya lo vienen usando algunos en el campo, el surco apareado, ¿no? Que es una alternativa. Ahora, como les decía, nosotros hemos calculado, es el cálculo fácil para que lo puedan hacer, para una bolsa de 60.000 semillas, que es 60.000 tantas por hectárea, nosotros hemos hecho una estimación que más o menos les puede resultar interesante, ¿no? Por ejemplo, usamos 10 bolsas de uria, 4 bolsas de efecto monomónico, 2 bolsas de sulfato de potasio y una bolsa de sulfato de potasio y magnesio, que es el sulfomago. Esa es la fórmula para una bolsa de 60.000 semillas, para un hectárea. Pero como nosotros necesitamos sembrar una densidad mayor, 75.000 semillas o 85.000 semillas, tenemos que usar una fórmula en base a este cálculo, ¿no? Y les voy a mostrar ahorita. Pero más o menos un agricultor, para que le sea súper, súper sencillo, para 60.000 semillas, él puede usar esta cantidad de fertilizantes tranquilamente, ¿no? Y un criterio muy importante que es bueno considerar siempre es que una bolsa de uria equivale aproximadamente a dos bolsas de sulfato de amonio, ¿no? Porque ustedes saben, la uria tiene 46% de nitrógeno y el sulfato de amonio tiene 21% de nitrógeno. Entonces, más o menos, sería un equivalente para poder usarlo cuando lo requiramos. Y se les voy a decir cuándo uno puede requerir usar sulfato de amonio en vez de uria, ¿no? Esto sería la dosificación de NPK para el tema, con el criterio de la densidad de siembra, ¿no? Por ejemplo, 60.000, 75.000 y 85.000 semillas, ¿no? Y obviamente nosotros tenemos que considerar en todo este aporte, en toda esta dosis de fertilización, tenemos que considerar el aporte del suelo, ¿no? El suelo aporta nitrógeno, fósforo y potasio, pero mayormente en los suelos de costa, norte, potasio y fósforo, porque son elementos que están en término medio del fósforo y el potasio se encuentra en moderado alto, ¿no? Son zonas, entonces tenemos un aporte del suelo. Pero para el tema de la densidad de siembra, considerando nosotros los aportes de cada elemento, nosotros fijémonos en este aporte de acá de 75.000 plantas, que a la siembra de 75 por 35, que es la densidad de siembra que les decía, que en términos reales hay 176.190 plantas, pero que pueden haber más o menos, porque ustedes saben, en campo siempre va a haber fallas, si es siembra manual o siembra mecanizada siempre va a haber una falla, o para más o para menos. Así como también va a haber algún tema de morta, andá de plantas en campo, por el tema de ataque de gusano, por el tema de no germinó, no emergió, por su poder germinativo, siempre va a haber alguna falla. Entonces, en términos generales, nosotros para esta densidad de siembra de 75.000 plantas por hectárea, nosotros estaríamos colocando una dosis de unas 300 unidades de nitrógeno aproximadamente, 130 de fósforo y 72 de potasio. Esta fórmula nosotros la hemos probado muy bien y guarde un equilibrio excelente, de tal modo que a veces nuestro mega híbrido de línea 6.19 puede expresar hasta dos más hortas por planta. Entonces, con esta densidad va muy bien, responde muy bien. Y acá la cantidad en cantidad de bolsas, para que les sea más fácil a los técnicos, a los ingenieros o al mismo agricultor, es más sencillo. 12 bolsas aproximadamente, 12 bolsas de uria, 5 bolsas de fosfato monomónico, 2 bolsas de sulfato y potasio y 2 bolsas de sulfomac. El costo también, nos hemos tomado la libertad un poco de averiguar los costos en el mercado. Como se daban cuenta, en el anterior yo les había puesto costos unitarios de cada bolsa, tanto de uria como fosfato monomónico, como sulfato y potasio, como el sulfomac. Entonces, según esos costos del mercado, que más o menos están en ese aproximado, nosotros estaríamos invirtiendo en el tema de fertilización para la primera y para la segunda, o sea, en todo el ciclo de cultivo, 1.600 a 1.700 soles por hectárea. Y la diferencial de cada uno, si aumenta su densidad, van a ver que son más o menos unos 300 soles de diferencial en fertilizantes. Por ejemplo, para esta densidad de 85.000 plantas por hectárea, nosotros, que es 80 por 30, nosotros estaríamos gastando 14 bolsas de uria, 5.5 de fosfato monomónico, 2 de sulfato y potasio y 3 de sulfomac, para compensar toda esta densidad del cultivo. Y son 300 soles más, o sea, es una compensación, una mayor densidad. Cada densidad de siembra tiene que ir sujeta a un manejo de campo adecuado, y depende de cada híbrido que soporte o no soporte tal o cual densidad. Entonces, nosotros recomendamos que puedan iniciar con unas 75.000 plantas por hectárea, y para agricultores, ya que llevan un tiempo manejando muy bien el cultivo, que tienen 10, 11 toneladas, y quieran elevar mayormente más su tonelaje de campo, puedan optar por la otra densidad, ¿no? Con las recomendaciones que nosotros estamos dando por este medio, o por el tema del medio del WhatsApp, que también se les asesora a agricultores, de parte del ministerio. Ahora, los momentos. Los momentos más adecuados para el tema de la fertilización, y por eso era necesario conocer los estados fenológicos del cultivo. Ya no es por días, no es a los 8 días, a los 10 días, a los 15 días, no. Es por el estado fenológico. Entonces, cuando la planta tiene la segunda hoja extendida, considerando también la primera hoja de la planta, que es una hoja ovalada, y la segunda hoja se extiende, se abre, ya. Acá nosotros vemos dos hojas. Esta es una y una esta que ya se abrió. Si está todavía en el cartucho, como esta de acá, no se consideran hojas extendidas. Entonces, no se contabiliza. Entonces, acá tenemos dos hojas, en B2, que son dos hojas extendidas. Ese es el punto de inicio de la primera fertilización. Aquí vamos a aplicar todo el fósforo y el potasio, el 100% del fósforo y el potasio, que son elementos lentos, no móviles en el suelo, y la planta lo puede ir tomando conforme lo requiere. Y el 40% del nitrógeno. ¿Por qué no todo el nitrógeno? Porque el nitrógeno es muy móvil, se desplaza. Entonces, la planta lo va a perder, el suelo lo va a perder y no lo va a aprovechar. Entonces, el 40% es en la primera fertilización. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, si son 10 bolsas, vamos a aplicar 4 bolsas, ¿no? Y si son 12 bolsas, vamos a aplicar 5 bolsas, ¿no? Entonces, este es máximo, máximo. Nosotros no podemos ir hasta la B4, hasta cuarta hoja extendida. Una, dos, tres, cuatro hojas. Estas no se cuentan porque todavía están en el cartucho. Y la base de la hoja aún no se muestra. Pero en el momento que se doble y se extiende la hoja, ahí se contabiliza. Entonces, tenemos una, dos, tres, cuatro hojas extendidas. Ese es el límite máximo de la primera fertilización. Si es que nos pasamos el tiempo, no se logró conseguir el fertilizante a tiempo, no nos dieron el agua a tiempo, obviamente tenemos que optar por una fuente de más rápida asimilación, como es el sulfato de amonio. Puedes combinar urea y sulfato de amonio, o puro sulfato también, ¿no? Recuerden que cuando usemos sulfato de amonio, nosotros tenemos que duplicar la cantidad de bolsas que vamos a emplear en campo. Entonces, esta es la primera fertilización que tendría que hacerse en estas dos etapas críticas, en dos estados críticos del cultivo, que tienen que ser a B2 y a B4. Para los que están en campo, saben que aproximadamente a ocho, nueve días, está optando más o menos de la emergencia, está optando más o menos ese tiempo, ¿no? Ya se ve cuatro. Ya hay que estar contabilizando y viendo en campo. Si dan cuenta, son plantas pequeñas, ya el campo necesita, ya necesita el maíz, ya necesita los nutrientes para poder desarrollar. Segundo momento de fertilización. El segundo momento de fertilización es cuando la planta tiene B6 a B8. Iniciamos en B6 y ya vamos programando la compra de los fertilizantes para hacerlo en esa semana. Máximo B8. Después de eso, ya la fertilización no es recomendable, porque ya se formó el primordio floral, ya se desarrolló la planta y obviamente ya no tiene la capacidad de poder acumular más energía. Entonces, nosotros tenemos que pensar que fertilización en floración, fertilización en choclo, esas fertilizaciones ya la planta no lo aprovecha. Algunos agricultores lo hacen, ¿no? Pero máximo es esta B8, que es donde la planta lo puede tomar y hay facilidad para que se pueda, el operario, el operario se pueda meter a fertilizar, ¿no? Si la planta ya crece mucho, es más complicado la fertilización. Entonces, nosotros hacemos este modelo, que es el modelo más recomendado, hasta B8, máximo. Si ya uno se supera, ya no le da el tiempo, puede usar puro sulfato de amonio en su última fertilización, en esta B8, ¿no? Para que al final lo aproveche bien la planta, ¿no? Como se dan cuenta, en la segunda fertilización, la planta no está muy alta, es pequeña, esta tiene seis hojas extendidas, está en su momento y después para acá empieza a enlongar y crece, ¿no? Entonces, son momentos muy críticos que se tienen que tener bien claro para poder hacer la buena fertilización del cultivo y obviamente uno puede aprovechar el potencial de rendimiento de un híbrido, ¿no? Bueno, y acá, como les decía, el 60% de nitrógeno, todo el nitrógeno restante que quedó de la primera. Algunas cosas importantes. Como les decía, si se pasa de B8, usar sulfato de amonio para poder compensar, ¿no? Ciertos criterios que les decía, hay que recalcular siempre las cosas que vamos a hacer para poder compensar. Y como yo les hago unas fórmulas fáciles, una uria que vale a dos sulfatos, es más sencillo, para poder hacer los cálculos a la hora de fertilización. Ahora, con eso hemos terminado el tema de la fertilización. Vamos al tema del otro punto importante, que es las plagas, el control de plagas, que son importantes y que se presentan después de la siembra. Entonces, en el anterior ciclo o capacitación, en la clase anterior, nosotros vimos que para gusano de tierra, que es la siembra que se presentaba y que había que curar la semilla, había unos criterios muy básicos que había que tenerlos, ¿no? En ese tema, la preparación de campo. Entonces, igualmente, las plagas que se suelen presentar en el tema para después de la primera fertilización, son el gusano cogollero y es el gusano mazorquero que se presenta, ¿no? Que son las plagas más críticas y claves acá en la Costa Norte. Y para ello, nosotros necesitamos básicamente, como les mencionaba en la clase anterior, el tema de una muy buena preparación de terreno para eliminar los adultos del suelo que están escondidos, para eliminar las pupas que se caen en el suelo y que están enterradas y que luego salen y generan nuevos adultos y luego generan nuevas oviposiciones y luego hay una reinfestación. El tema de la eliminación de las malezas, de los bordos del mismo campo, que son hospederas de las plagas. Entonces, tenemos que eliminar eso, obviamente, para evitar que tener una presión de plagas fuerte y al final tengamos que hacer gastos que a veces se podrían evitar con una labranza, una buena preparación de terreno. Y para eso, nosotros tenemos que pensar en el orden de criterios de control para plagas, ¿no? En el tema de un control cultural, que es la preparación de terreno, un control etológico, que es un control ecológico, biológico, como son las trampas, el valernos de la atracción por el color de los insectos, que les voy a mencionar más adelante, un control biológico, que es el tema de usar insectos benéficos para controlar las plagas, y en última opción, el control químico, que a veces se convierte en unas tres, cuatro aplicaciones, y no que sean ocho o diez aplicaciones. Y para eso, nosotros tenemos que hacer previa una evaluación de campo. Por hectárea, nosotros tenemos que evaluar cien plantas, y para ello, nosotros empleamos el criterio de diez plantas por surco, y dejamos diez surcos y luego contamos otras diez plantas. Son diez puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez puntos en este modelo o diez puntos en este modelo. Todo esto es un hectáreo. Y dejamos diez surcos de separación entre cada surco donde vamos a muestrear, y con ello logramos cubrir todo el campo. Y esto para poder determinar la incidencia de las plagas o la presión de plagas para decidir si aplicamos o no aplicamos. Las evaluaciones tienen que ser cuando tiene hasta cuatro hojas, o sea, cuando llega hasta cuatro hojas dos veces por semana, y después de cuatro hojas ya podemos hacerlo una evaluación semanal. El campo hay que estar evaluándolo continuamente para ver si es que hay presión o no de plagas. Si hay oviposiciones, si hay posturas en las hojas de parte de los insectos, de parte de cobollero o de parte de gusano de tierra para ver si usamos o no aplicamos. Porque en un día puede estar bien el cultivo y en otro día puede estar atacado por gusano cobollero, por lado pequeño. Esto gusano de tierra lo vimos en la clase pasada para el tema de curar la semilla y acá nos toca el tema de la plaga clave gusano cobollero como les comentaba. Entonces, 5% de posturas en 100 plantas o sea, 5 huevos, 5 masa de huevos en 100 plantas ya es un problema. Más o menos quiere decir que en 5 metros lineales yo encuentro una postura ya es un problema. Y yo les hago recorrido de campo y encuentro yo todos los días y todos los días tenemos que estar verificando y controlando. para poder tomar una decisión sobre ello. Algunas 10 plantas infestadas en B1 y B5 o sea, infestadas con cobollero, con gusanos es un tema límite, crítico y 20 plantas infestadas a partir de B6 es un tema crítico que suele considerarse también. Para eso nosotros vamos a emplear el tema de labores de campo. Vamos a trabajar el tema del control de los adultos con trampas de melaza como esta en botellas que suele hacerse con eso logramos bajar la población de adultos o con trampa de mecheros con trípodes y con bandeja con detergentes para eliminar para eso para el control de los adultos para bajar las poblaciones. Si cada adulto puede ponerme en cada postura unos 150, 180, 200 huevos entonces yo estoy reduciendo en 10, 4 veces que hacen las posturas puedo estar reduciendo una gran cantidad realmente de infestación en esa fase en el adulto. Y para el control de posturas usamos las trampas corrugadas que son este tipo de trampas que son hechas con sacos negros de esos sacos negros de grandes cosecheros y más o menos de aquí a acá tienen que haber unos 50 centímetros y se perfora y se saca y se coloca. Entonces el adulto las mariposas se introducen en estos espacios en la noche porque en la noche son que hacen la cúpula entre el hembra y el macho y la hembra sale a buscar espacios donde poner. Entonces tiene la planta y tiene el color negro el color negro por eso se llama el control etológico atrae al género de este grupo de espodóctera fugiperda que es el cogollero atrae el adulto y busca y pone posturas. Entonces por la mañana temprano el operario va y va eliminando esas posturas. Con eso logramos eliminar la infestación en campo y bajamos la incidencia de esa planta la presión de esa planta. Entonces este es un control ecológico un control etológico que son sinónimos y solamente se usan sacos negros de polipropileno estacas y cordel cosas muy simples que se pueden colocar cuatro o ocho trampas por hectárea dependiendo de la presión y el monitoreo que uno pueda hacer y eso se colocan al contorno de la parcela para lograr capturar al contorno y luego ir monitoreando la planta. Y cuando ese tipo de control es compartido con otra alternativa se usa también el control de uso químico como es el teodicar al 37% en una dosis de 350 o 400 mililitros por hectárea que son 40 centímetros cúbicos por mochila de 20 y se aplica bien espoloreado en el tema de la planta. Es un producto traslaminar similable el teodicar y que tiene un buen efecto de control en campo. Y alternativas compartidas que yo puedo usar un producto de como el teodicar puedo usar heteroraptitis que también son y que linea los vende que son nematodos entomopatógenos puedo usar 70 millares por hectárea o 70 millones por hectárea que es la dosis recomendada. y se suelen aplicar también con mochila en una mochila limpia que esté libre de pesticidas se suelen aplicar al cogollo y estas nematodes que son microscópicos muy pequeños buscan a la larva la parasitan y generan una toxina y la matan es una alternativa sana y que se puede hacer o liberación de crisopas que también a veces articulamos colocamos una liberación dejamos unos ocho días y luego hacemos una liberación de crisopas que son larvas de crisopas que son las que se devoran o se alimentan del gusano cogollero entonces es una forma de control 30 millares por hectárea entonces son alternativas sanas ecológicas que se pueden usar lo que sí yo recomiendo y es un criterio básico es que no se usen ningún producto de etiqueta roja como el metomilo que lo usa mucho el agricultor que son insecticidas de alto impacto y que matan la fauna benéfica algo muy importante es que el cultivo de maíz es un cultivo de alta población de insectos benéficos hay insectos predatores hay arañas predatores hay crisopas naturales que están ahí que se crían en campo hay chinches predatores entonces existe una fauna benéfica muy buena naturalmente en el maíz entonces usar productos de alto impacto con etiqueta roja como el metomilo que se usa mucho es algo errado en campo y debemos erradicar porque lo que logramos más bien es generar una mayor presión en campo de la plaga y nos incrementan nuestros costos entonces tenemos que pensar en ir pensando que usar etiqueta roja está prohibido y no debemos recomendarlo bajo ningún motivo y no debemos usarlo bajo ningún motivo aparte que son productos que son un tema vetado ya en el comercio en otros países entonces estas serían las alternativas y si hay malezas en los bordos fuera hay que eliminarlas para eliminar las plantas hospederas de cobollero o de cualquier otra plaga la otra plaga clave importante en el cultivo de maíz en la costa norte es el gusano mazorquero que ha conocido antiguamente como ilioticea y que hoy en día se le conoce como ilicoperva sea en la nueva categorización entonces esto ni bien emergen los pistilos del choclo o de la mazorca el adulto de licoverba del mazorquero el adulto la mariposa empieza a poner sus huevos individuales sus huevos son muy pequeñitos y son así muy pequeñitos individuales que son como una gota un polen que se adhiera en las barbitas del choclo recuerden que cada barbita del choclo va a generar un grano ya y obviamente se llenan ponen las posturas el adulto acá y nosotros para ello tenemos un control muy eficaz y que lo usa el agricultor en campo y esas son las avispitas parasitoides que son avispitas tricograma avispitas muy pequeñitas que el INEA los vende son 26 soles que se usa por hectárea de 50 pulgadas por hectárea la dosis cuesta 26 soles es algo muy económico y que esto se coloca en el campo en unos vasitos y eclosionan los huevos y salen las avispitas y van buscando estos huevos del adulto de helicoverpa y pone su huevo dentro de este huevo y ya no sale el gusano sino sale un adulto de la avispita pero como estas avispas no tienen mucha permanencia en campo hay que hacer dos a tres liberaciones continuos y otra alternativa intercalada que te podría hacer si son crisoperla externa que son las crisopas 30 millares de larvas por hectárea que el costo por hectárea está en 25 soles y que buscan la larva o sea si hay un escape de de control de huevos podrían tranquilamente las larvas buscan las larvas de este de este de este insecto benéfico predator que se cría y que se comercializa lo busca y se alimenta de la larva y lo succiona todos sus líquidos internos entonces tenemos una dos oportunidades acá sanas ecológicas que se pueden usar para controlar al mazorquero y tranquilamente con esto nosotros podemos tener menos choclos infectados y disminuir la presión porque usar pesticidas a estas alturas es un poquito complicado porque el campo ya cerró y un aplicador al meterse a aplicar es un riesgo para él se puede intoxicar y estas dos alternativas son muy efectivas en campo y muy favorables entonces esa es la recomendación que nosotros le podríamos dar para que se usen en el campo y ni bien emergen los pistilos como les decía ya hay que ir colocando son tres liberaciones que pueden hacerse sea de avispas puras sea avispa crisopas y avispa o sea pura crisopas estas son las alternativas que se recomienda para el control de gusano mazorquero otras plagas ocasionales que siempre suelen haber en campo que mayormente se dan el pulgón es en tema de invierno que a veces se da pero si hay un buen control natural no ha habido excesos en la aplicación de pesticidas tenganlo por seguro que si va a haber un control y si queremos usar un control favorable químico podemos usar el aceite agrícola que se usa o detergente agrícola en estas dosis dos litros por hectárea para aceite y medio litro por hectárea para detergente agrícola estos dos productos son muy efectivos y logran eliminar a los a las poblaciones de de pulgón el pulgón empiezan por zonas en el campo a ubicarse y luego desplazarse en todo el campo entonces hay que ubicar los primeros ingresos que son los pulgones alaos que hay y hay que ubicarlos y eliminarlos con estas aplicaciones si se puede y si uno desea hacer un control biológico podemos usar el uso de crisopas que son muy buenas predatoras de estos pulgones y también en campo vamos a encontrar insectos como cocinélidos como celus avispas que suelen alimentarse también de esto entonces no es un problema muy fuerte son problemas muy ocasionales de sobrendarse y que tienen un control hay que ir eliminando siempre malezas hay malezas que albergan bastante estos pulgones como malváceas y otras que se encuentran en el campo que tenemos que ir siempre controlando mantener el campo limpio otra plaga ocasional en algunas zonas en algunas zonas críticas es el gusano picador que acá en la zona en Lambayeque no se puede dar pero en algunos casos puede ser un problema hay que emplear igualmente una curación de la semilla como el inicio con el piodicar al 35% eso va a ayudar mucho porque son espacios iniciales y trampas de luz que son muy efectivas para eso con eso nosotros podemos ir eliminando estos insectos picados chupadores en algunos casos pueden usarse algunos control de hembras vírgenes también otro tema que también en algunas zonas hay en algunas zonas no el cañero en zonas donde Chogoyape o Yotún suelen haber zonas donde hay zonas de campo de caña que suelen ser un problema fuerte entonces para este caso para cañero el control biológico más efectivo es para Teresia Claripalpiz que es una mosca y que también se vende en Inía y que pueden usarse 40 o 50 parejas por hectárea y estas si se permanecen en campo y controlan entonces este insecto esta mosca busca al orificio de la larva pone un mago una larva cría que ellos tienen la mosca y luego la larvita busca y infecta a la larva de diatraea y ya no sale la larva muere y sale una mosquita de la otra entonces es un modo de control son moscas parasitoides también podemos usar tricograma exigum para parasitar posturas otra alternativa son hembras vírgenes que a veces hay también para poder controlar a los adultos machos y bajar la población cuando son las que son altamente infestadas o trampas de luz entonces estas son plagas ocasionales que a veces suelen presentarse en algunas zonas y para resumir el tema de control de plagas tenemos que tener bien claro que para recomendar un producto nosotros o para usar un producto tenemos que fijarnos que el producto haya se registrado para la plaga en el en el frasco diga que es un producto registrado para la plaga y que sea registrado para el cultivo este es un registro que se hacen a través de ensayos y para con las empresas que producen los los ingredientes activos las moléculas lo registran entonces tenemos que tener esa esa precaución para tener una mejor eficiencia y no olvidar que todo producto químico que uno pueda usar siempre hay que adicionar el adherente más el robador de ph el robador de ph para bajar el ph en tema de pesticidas a 5.5 6 6.5 para poder tener mejor eficiencia en tema de eficiencia del producto y el adherente para que exista una buena cobertura una buena desplazamiento de la lámina del producto con el agua sobre la hoja y no se resbale o se caiga al suelo al terreno y haya una mejor absorción entonces estos dos elementos son importantes tanto el adherente como el robador de ph entonces una evaluación de campo una dosis óptima y específico para la plaga y en rojo no usar etiqueta roja hay que quitar el tema de usar productos de etiqueta roja podemos usar etiqueta maría etiqueta azul etiqueta verde pero no etiqueta roja porque esos son productos de alto impacto y matan la fauna benéfica que el cultivo de maíz alberga y que abunda en la fauna benéfica y ahora pasamos al último punto que es el tema de la cosecha y en tema de la cosecha después de un buen manejo de campo después de realizar los riegos oportunos nosotros tenemos que esperar y obviamente que el cultivo alcance su madurez fisiológica y un punto importante que debe tener en cuenta el agricultor o el empresario maicero o el pequeño pequeño empresario es que el grano tiene que completar su madurez como les mencionaba al inicio es R1 R2 R3 R4 R5 y R6 es la madurez fisiológica R5 es el grano pastoso y R6 es cuando ya el grano ya empieza a llenar completamente a un 90% y ya no hay traslocación de la planta hacia el grano o sea ya no hay ya no pasan nutrientes de la planta al grano y en ese momento se genera un punto negro que es como un sello que es como un sello en la base del grano donde me asegura de que el grano ya alcanzó su madurez fisiológica y yo ya lo puedo cosechar entonces eso lo hacemos fácilmente abriendo una mazorca y verificando que exista este punto negro que es una base negra con eso ya yo puedo empezar a dar inicio en mi cosecha ese es el momento más óptimo porque si las cosechas se hacen antes en etapa pastoso o no alcanzó su punto de maduración óptima tiene tanta humedad que el grano pierde y se chupa y al chuparse pierde peso y entonces vamos a tener pérdidas por peso por un mal llenado de grano y hay que estar verificando en la mazorca siempre porque a veces hay plantas que tienen menor senescencia y muestran mayor hojas verdes entonces obviamente a veces nos puede engañar el campo entonces tenemos que ir chequeando siempre ya cuando ya alcanzó toda su madurez fisiológica nosotros tenemos la certeza de que esa mazorca ha llenado todos los granos y que está a punto para iniciar la cosecha y el punto crítico punto negro ya ese es algo que tenemos que aprender a identificarlo y con eso nosotros podemos explotar el máximo potencial de rendimiento de los híbridos entonces con esto nosotros estamos dando por terminar estas tres etapas que habíamos considerado la fertilización el control de plagas y la cosecha que son los puntos en esta tercera fase del manejo de este cultivo Juan Pablo esto sería la temática de de esta de esta clase correcto ingeniero muchas gracias entonces por la presentación que ha podido compartir con nosotros en esta tarde vamos entonces a dar pase a la ronda de preguntas que ya se están formulando a través del chat de las plataformas de Facebook y Youtube de INEA Perú lo recordamos a los participantes entonces que las consultas las pueden realizar a través del chat en vivo entonces vamos ingeniero a iniciar con las consultas que ya se han venido formulando y una de ellas está referida a en el tema de fertilización nos consultaban cuál es la diferencia en el uso del fosfato diamónico y del fosfato monoamónico y por qué es más recomendable usar uno de estos ¿no? Sí este ya hace buen tiempo nosotros hemos optado por el fosfato monoamónico no solamente en el cultivo de maíz sino también en otros cultivos por lo que son fuentes de mayor rápida asimilación o sea el fosfato diamónico hay un choque de cambio de pH en la conversión en el suelo hace un golpe de elevar el pH en el suelo eso hace que el cultivo siempre existe un choque de absorción de nutrientes y de elementos y la planta un poco se hay una sufre en una fase de una semana por este cambio esa es una de las razones otra de las razones es que el fosfato monoamónico es más rápido asimilable por la planta o sea se desplaza más rápido en el suelo entonces la planta lo puede absorber más rápido ¿ya? y la tercera es que tiene más cantidad de fósforo que el diamónico el diamónico tiene 46% en cambio el monoamónico estamos hablando de 50% entonces 52% entonces nosotros tenemos esas tres razones por las que se está optando por el monoamónico ¿no? la planta lo va a aprovechar mejor muy bien entonces es un tema de aprovechamiento de la planta ¿no? como usted indica vamos entonces con la siguiente consulta y nos ponen sobre el distanciamiento de siembra nos consultan si es recomendable en una zona tropical poner los golpes cada 20 centímetros ¿no? o ¿cuál sería la recomendación con respecto a este tema? si la zona es tropical si la zona es tropical hablamos de ceja de selva o selva nosotros tenemos que ir midiendo hay ajustes que se han hecho para el tema de los hibros de línea para zona de San Martín o cena de ceja de selva como Amazonas o Jaén ¿no? entonces cada zona nosotros tenemos que ir evaluando para allá se están recomendando 80-30 ¿no? 80 de surco no, disculpa 80-40 80-40 80 entre surco y 40 entre planta y planta si yo puedo hacer una conversión distinta sería una planta golpe ¿no? o sea una planta golpe 20-20-20 toda densidad de siembra Juan Pablo para cualquier híbrido en una zona distinta a la de Costa Norte donde ya está aprobado tenemos que ir ajustándolo y tenemos que ajustarlo a las densidades de esa zona para ir probando hasta dónde soporta recuerden que los rendimientos de un híbrido sea de línea o sea del sector privado en Costa tiene su mayor potencial benéfico tanto de radiación solar como de suelo para poder expresar su máximo potencial y las empresas determinan qué híbridos son para Costa y qué híbridos son para selva en selva hay mayor nubosidad menos radiación solar y obviamente no se puede obtener más potencial de rendimiento por más que se le dé fertilización porque se va en hoja entonces cada densidad de siembra Juan Pablo y cada respuesta de los híbridos en cada zona tenemos que ir ajustando entonces nuestro híbrido línea 619 mega híbrido se está probando en San Martín a la densidad de 80 por 40 es una densidad que está respondiendo allá entonces si lo hacen a 2020 tendrías que hacerle una planta golpe para que no se sature y no se sombree entre ellos y al final los rendimientos no salgan los esperados bien entonces ahí estaba la respuesta a esta pregunta que se formuló a través del chat de Facebook también hay una consulta en ingeniero referida si hay algunas experiencias o recomendaciones que se puedan brindar al uso de fertilizantes orgánicos o violes para el cultivo de maíz amarillo duro yo creo que todo lo que es el abonamiento foliar orgánico o abonamiento al sustrato al suelo orgánico son alternativas complementarias que se podrían usar muy bien el maíz responde muy bien a este tipo de abonos foliares como tema complementario podemos emplear humus compost gallinaza recuerden hay que tener mucho cuidado con el tema de la acidez en el suelo e ir incorporando al suelo rastrojos y todo ello va a aportar al suelo va a poder ayudar a la recuperación de ese suelo si un suelo es arenoso va a ayudar mucho si un suelo es muy arcilloso va a ayudar mucho también entonces es bueno siempre incorporar materia orgánica al suelo para poder mejorar su textura e ir incorporando micronutrientes y fuentes de elementos que puedan ayudar pero como tema siempre complementario porque si usamos puras fuentes orgánicas vamos a requerir demasiadas fuentes orgánicas especialmente para compensar la necesidad de nitrógeno de los híbridos los híbridos son muy exigentes en nitrógeno entonces vamos a estar en muchos volúmenes entonces por eso se recomienda hacer el tema de una combinación de ambos y en tema foliares hay muchos elementos orgánicos foliares donde la planta reacciona muy bien aumenta su área foliar aumenta su respuesta a su absorción de nutrientes entonces si son Juan Pablo alternativas que se podrían hacer y que se han hecho para el manejo del cultivo pero siempre como fuentes complementarias a lo que yo les voy recomendando en tema de fertilización Muy bien vamos entonces con la siguiente consulta estaba referida al uso de fertilizantes un poco llegado al tema de la fertilización nos consultaban que una vez tenido el análisis de suelo cómo podemos saber exactamente que nuestro suelo o que no estamos utilizando pero una cantidad de fertilizantes excesiva que pueda finalmente afectar el suelo por salinización ¿no? ¿Qué podríamos hacer o qué consideraciones deberíamos tener al respecto? Ya en tema de salinización Juan Pablo acá en la zona de Lambayeque a los suelos como tú sabes y muchos agricultores conocen son suelos que a veces se han ido salinizando por el mal uso del drenaje que es la razón del manejo del agua acá ¿no? tenemos una mapa freática muy alta a medio metro ya tenemos agua entonces usar fertilizantes y hacer un mal drenaje del suelo un mal riego ha ocasionado que eso vaya haciendo que aumenten los niveles de sales entonces con el aniversario del suelo nosotros vamos a determinar si un suelo tiene una salinidad adecuada para el cultivo y si no lo tiene tenemos que optar por otro cultivo ¿no? o si queremos usar el maíz en un suelo donde no queremos invertir en otro cultivo que no sea maíz tenemos que darle alternativas de usar variedades que no sean híbridos porque los híbridos son muy exigentes en condiciones de suelo y de ambiente pero variedades que existan en el mercado que tenemos que puedan tolerar y que puedan ser se puedan sembrar a costilla de surco y usar fuentes de rápida absorción como son sulfato de amonio monomónicos para poder más o menos sacar un rendimiento moderado ¿no? porque recuerda que eso influye sobre la la conductividad del suelo influye mucho sobre la el desarrollo del cultivo ¿no? entonces no podemos arriesgar híbridos que son exigentes en suelos salinos ¿no? y obviamente si un suelo lo podemos recuperar a través de cierta manejo lo tenemos que hacer ¿no? a través de drenajes secundarios dentro de la parcera para ir progresivamente ir desplazando las sales fuera del campo pero siempre se requiere un análisis completo de suelos que no es el básico de fertilización sino el completo para determinar si tiene sodio ese campo si ese campo tiene sodio obviamente tenemos que usar una enmienda para evitar malograrlo más ¿no? un campo se malogra más cuando tiene sodio y se hacen lavados y prácticamente sacamos las sales pero queda el sodio y el suelo ya se vuelve irrecuperable ¿no? entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando un campo tiene problemas con sodio y eso lo determinamos siempre visualmente cuando vemos manchas en las mañanas vemos en el campo manchas como de manchas de petróleo en el campo oscuras esos suelos es muy probable que sean problemas del sodio ¿no? entonces ahí tenemos que manejarlo con cuidado ¿no? si vemos sales blancas como lo conoce el agricultor esos son sales que son sales normales básicas que podamos nosotros ir haciendo lavados ¿no? pero siempre acompañarnos con el especialista de línea para poder darle los consejos correctos ¿no? y ya saben tienen el whatsapp ahí siempre en los especialistas para poder apoyarlos gratuitamente aún fuera de nuestro horario de oficina nosotros podemos ir acompañando a los agricultores para que puedan ir mejorando su calidad de rendimientos y puedan mejorar pues ¿no? su estado de ganancias en campo ¿no? muy bien ingeniero continuando entonces con las consultas que se han formulado tenemos una que nos hace la siguiente apreciación dice buenas tardes ¿una fertilización foliar después del estado fenológico B8 es tomado por la planta? claro toda fertilización foliar es tomada por la planta cualquier fertilización que uno haga foliar que es elementos menores o sea hablamos de un kilo dos kilos máximo de algún abono foliar en sólido o medio litro en sólido o un litro ¿no? son pequeñas cositas que la planta si yo aplico un abono foliar a base de potasio que es bueno para la floración para el llenado de grano lo va a tomar ¿no? porque no es una una incorporación de nutrientes en gran cantidad ¿no? si uno hace al suelo ahí si la planta ya no lo toma pues ¿no? porque el suelo si yo estoy aplicando grandes cantidades ¿no? por eso no se recomienda al suelo pero foliarmente si se pueden hacer aplicaciones ¿no? muy bien también hay otra consulta con respecto a nos piden por favor ingeniero haga un poco de incidencia en la dosificación de la fertilización y si ustedes han manejado algunos datos de aproximadamente ¿cuánto tomaría por planta aproximadamente de fertilizantes? si si nosotros hemos hecho el cálculo realmente por planta en base esa de 60.000 semillas 60.000 plantas por hectárea ese cálculo lo he hecho así más o menos en la primera en la primera fertilización nosotros empleamos 9 gramos de mezcla por planta 9 gramos de mezcla por planta o sea estamos hablando de 18 en dos plantas ¿no? entonces tenemos una una tara de de 9 gramos de esta cantidad ¿no? o sea hacemos una mezcla por ejemplo en la primera hacemos una mezcla de 4 bolsas de uria 4 de fosfato monomónico 2 de sulfato de potasio y una bolsa de sulfomac mezclamos todo y y de la mezcla nosotros sacamos este una tara de 9 gramos por planta y con eso empezamos a fertilizar ¿no? porque esa misma cálculo para 60.000 me sirve para acá ¿no? porque al final de cuentas está calculado en base a la dosis por planta y en la segundo abonamiento son 5 gramos por planta ¿no? que es la tara que es pura uria ¿no? para nosotros pura uria pero si queremos combinarlo puro sulfato entonces tenemos que hacerle el cálculo para sulfato que serían dos bolsas por el otro que equivale a una bolsa de uria eso sería básicamente concéntrese en esto si dan cuenta pero con este tema de mezcla nosotros sacamos como te digo 9 gramos de mezcla para la primera fertilización por planta ¿no? son dos plantas aplicamos dos dos taras ¿no? o dos tapitas en general lo hacemos en el tema de las botellas de gaseosa en la base con la tapita vamos midiendo y pesando ¿no? y calculamos en campo ustedes pueden ir haciendo con esos pequeños relojes que cuestan 30 soles 40 soles perdón pequeñas balancitas de 30 40 soles y pueden ir calculando pero luego que el operario empieza a calcular en su mano cuánto es más o menos esa tara ya empieza a ir a aplicar en campo ¿no? cuando es manual ¿no? Muy bien entonces ingeniero continuamos con la siguiente consulta y estaba referida al uso de micronutrientes en la fertilización del cultivo y nos indican si la aplicación de micronutrientes en la fertilización al suelo es recomendable y en qué etapa fenológica en B4 o en B6 o en qué otra etapa es preferible la cantidad o la necesidad de micronutrientes en el suelo es de acuerdo a una deficiencia ¿no? nuestros suelos básicamente extraen bastante azufre ¿no? por eso es que los elementos que se recomienda son sulfatos ¿no? porque a veces algunos no incorporan esa paja o sea cuando se cosechan si ustedes se dan cuenta cuando termina la cosecha muchos de ellos queman estas pajas ¿no? entonces lo recomendable es que no se quemen sino que se incorporen el rastrojo del campo se incorpore para poder ir colocando devolviendo azufre microelementos ¿no? porque ya estamos extrayendo bastante el suelo a través de la cosecha ¿no? y los momentos óptimos de estos microelementos si es que lo requiere la planta tendrían que ser en las primeras fases ¿no? de desarrollo ¿no? pero básicamente si hay una deficiencia tiene que haber un criterio de campo de una evaluación si es que lo requiere o no lo requiere ¿no? y esas deficiencias se suelen notar en el tema de coloración de la planta la respuesta de la planta ¿no? y si se requiere en algún momento pues se podría consultar la necesidad o envían una foto de campo al whatsapp para poder determinar si es una deficiencia de nitrógeno o una deficiencia de boro o de magnesio o de zinc y poder este ayudarles a identificar si es que es una deficiencia ¿no? para ver si amerita o no colocar ¿no? pero si en sus aplicaciones ustedes pueden hacer alguna aplicación de algún abono foliar en microelementos de hecho va a ayudar mucho al cultivo ¿no? pero hay que siempre tomar en cuenta el hacer un análisis previo del campo para ver si lo requiere bien ingeniero entonces continuamos ahora con las preguntas que se han realizado en el tema de plagas y nos indican la siguiente inquietud muy buenas tardes ¿qué es cierto o cada cuánto tiempo debe colocarse estas trampas hablan de las trampas negras que usted mostró para el control de algunos insectos en el sembrío ¿cuál es el criterio para su uso e instalación en el campo? ni bien yo inicio mi siembra ni bien inicio mi siembra yo debo empezar a colocar estas trampas de luz puedo colocar este cuatro una en cada esquina porque las plagas en el maíz así no se siembre maíz a kilómetros inmediatamente empiezan a llegar con Pablo o sea yo hoy día siembro mi maíz y mañana ya tengo gusano y no sé de dónde vino porque realmente la plaga está presente en las malezas está presente en otros cultivos entonces este es un tema preventivo y para tema preventivo yo tengo que iniciar desde el inicio de la siembra entonces van a capturar adultos porque es lo que busco matar a los adultos para que no existan tantas oiposiciones y mi presión de plaga baja en temas de calor hay que tener más cuidado y hay que ir colocándole más ese es el criterio básico es como un tema preventivo tiene que estar ahí no es como el químico que tengo que evaluar en este tema me va a ayudar a bajar la población si es que hay en tema de las trampas de melaza igualmente para atrapar a los adultos me va a bajar la población entonces puedo colocar tres en cada lado de cada lado de mi parcela para poder ir controlando esto me va a ayudar no solamente a bajar la población sino me va a ayudar como monitoreo para ver cuántos adultos capturo y si hay si se llenan de unas 10 20 mariposas acá en el en el depósito con detergente y agua obviamente yo tengo que colocar más trampas porque quiere decir que la población es fuerte y tengo que me va a ayudar a prevenir entonces es una estrategia y una decisión de ir viendo para monitorear y ir viendo también bajar la población ahora en el tema de las trampas esto al momento de la emergencia ya tienen que estar puestas en campo ayuda mucho al tema de las oviposiciones yo recomendaría por hectárea iniciar desde la emergencia ir colocando estas trampas para que me bajen la población colocando seis a cada lado y ir monitoreando las trampas todas las mañanas para ir cómo está la población cuántas oviposiciones tiene ese es el criterio básico para poder colocarnos si tienen su campo ya desarrollado y no han colocado colóquenlo o sea les va a ayudar les va a ayudar a bajar la población de insectos de cogollero y les va a ayudar a economizar a ahorrar que es lo que se busca en un cultivo gastar el menor gasto para que el cultivo también tenga menos daño y puedan tener mejor rendimiento correcto ingeniero muchas gracias entonces por su respuesta vamos a continuar y a formular la siguiente inquietud y estaba referida al uso de insecticidas para el control del gusano cogollero nos consultan si también es posible utilizar algún tipo de insecticida orgánico para el control de esta plaga claro en el mercado hay este Bacillus turigensis ya es un es una bacteria que suele usarse para el control del gusano cogollero eso se puede hacer recuerden que todo producto orgánico que sea vivo tiene que usarse este a partir de las 5 de la tarde para arriba por ejemplo Bacillus turigensis que es muy efectivo pero es insecticida de contacto o sea tiene que caerle al insecto para que lo mate hay que aplicar al cogollo y como es una bacteria hay que aplicarlo de 5 de la tarde para arriba porque si lo aplicas en la mañana la radiación solar la radiación UV destruye a la bacteria y no hace efecto entonces ese es el criterio en tema de productos orgánicos formulados de ahí hay los este lo que es los hormonales los inhibidores distintas de quitina que también se pueden usar y que también tienen estadios o sea son falsas críticas hasta estadio 3 si sobrepasa ya no que afecta la muda del gusano igualmente son productos que tienen que caerle al insecto para que lo puedan matar y otra otros productos también se usan este hongos entomopatógenos que son bauberia baciana paseolomices pochonia no entonces son hongos verticilio son hongos entomopatógenos que se comercializan formulados se comercializan en algunos laboratorios orgánicos y lo comercializan también en cenaza también igualmente tienen que aplicarse de 5 de 5 de la tarde para arriba y tiene que haber contacto con el insecto para que lo pueda matar así hay muchos productos orgánicos entonces lo que yo recomiendo acá es los productos de menos impacto en químico que no pueda uno superar las 3 aplicaciones por hectárea y las alternativas orgánicas que son liberaciones que son organismos que están todo el día trabajando o sea heterorhabitis tiene que tener contacto pero puede estar todo el día trabajando las crisopas están continuamente desplazándose en el campo y están controlando son alternativas que las presenta un poco como más viables hoy en día y las otras que si las tienen y desean hacerlo de hecho van a ser efectivas también y hay que ir monitoreando si las hemos usado en campo también muy bien entonces continuando con las preguntas en el tema de plagas la siguiente inquietud estaba formulada sobre cómo poder identificar la presencia de esta plaga de gusano cogollero justamente en el cultivo ¿cuáles son los indicios que nos pueden indicar que tenemos una presencia de esta plaga y sobre todo cuándo ya podemos optar por un control químico gusano cogollero es una plaga muy recurriente y continua en el campo lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando ingresemos a campo es ir viendo las hojas verificamos las hojas y encontramos las posturas Juan Pablo yo voy un día y encuentro posturas al siguiente día y encuentro posturas entonces todo el tiempo se encuentran posturas lo que hay que evitar es que pase a la siguiente fase dañina o sea si la planta está tratada está curada obviamente esas larvas que salgan de esas posturas van a morir al alimentarse del cultivo y es lo que se busca entonces el 5% de posturas en 100 plantas ya es un problema porque es una plaga que realmente es muy agresiva realmente acá en campo te descuidas un día puedes encontrar el cultivo muy sano y al siguiente día si no verificaste bien ya encuentras infestaciones de hojas dañadas y hay que tener mucho cuidado Juan Pablo a partir del B6 B6 ya si el daño es en el cogollo prácticamente ya es daño permanente porque el punto de crecimiento que antes del B6 estaba bajo la tierra o sea uno se enlongaba la planta a partir de B6 existe el enguadamiento de los nudos y la planta el punto de crecimiento se localiza en el cogollo y al atacar esta plaga elimina el punto de crecimiento y es por eso que a veces cuando hay ataques en B6 para adelante en la planta ya se quedan pequeñas ya no desarrollan o sea prácticamente eliminan la planta del cogollero entonces tenemos que tener mucho cuidado siempre antes de B6 para poder tener un control más efectivo y si usamos productos adecuados que no sean etiqueta roja Juan Pablo esto se pasa o sea no es un tema complicado por lo general se vuelve complicado para el agricultor cuando dentro de sus formulaciones suele usar elementos como metominos como otros productos fuertes que son etiqueta roja y que obviamente genera un impacto sobre la fauna benéfica y los controladores naturales ya no están siendo su control y eso genera que la plaga se vuelva más agresiva muchos ya han entendido muchos agricultores usan químico específico para la plaga y usan el tema de liberaciones con insectos benéficos que lo compran en el INEA o en otro laboratorio porque también hay otros laboratorios de control biológico y con eso ellos logran minimizar sus aplicaciones y funcionan muy bien correcto ingeniero muchas gracias por su respuesta vamos a continuar entonces con la siguiente inquietud formulada por nuestros participantes y está referida al control del gusano de la mazorca nos indican lo siguiente para controlar el gusano de la mazorca los agricultores utilizan aceite de cocina aplicando en los pistilos ¿tiene esto algún efecto en la polinización? sí mira realmente no tiene un efecto negativo la polinización se realiza normal no hay problema esa recomendación yo la daría para zonas donde no tenemos tricograma o sea sitios donde no pueden adquirir la avispa parasitoide para zonas de valles interandinos donde la avispita tricograma no sobrevive por el frío o en la sierra donde maíz choclero pero en lugares como la costa norte donde hay laboratorios que proveen de avispitas tricogramas hasta se van hasta el mismo campo los empresarios que venden estas avispas y hacen las liberaciones y el costo es muy bajo son 26 soles por hectárea es muy bajo no sería una alternativa el usar aceite aceite como te decía en los valles de sierra donde no sobrevive esta avispa donde no se puede usar esta alternativa si es una opción son áreas de media hectárea o máximo una hectárea y la mano de obra en colocar aceite por cada choclito es bastante es bastante entonces en cada mazorquita ir colocando el aceite que es una alternativa que línea la promueve para las zonas de zonas chocleras o zonas de valles interandinos pero cuando hablamos de maíz a maíz duro y hablamos de costa nosotros damos la alternativa más eficaz que es usar liberaciones que no gastamos mano de obra entonces nos ahorramos un montón de dinero son 26 soles solamente y se hace la liberación y obviamente este sí tiene un control muy efectivo y con tres liberaciones nosotros estamos bajando la población tranquilamente a un 10% de esta plaga y tener daño muy mínimo en algunas mazorcas entonces yo recomendaría mejor usar avispas parasitoides y combinado con crisopas en vez de la alternativa de usar el aceite porque existe esa alternativa muy bien entonces ahí estaba la respuesta a la inquietud que nos formularan desde las plataformas de Facebook y YouTube estamos entonces continuando absorbiendo las consultas en este curso de manejo integrado del cultivo de maíz amarillo duro en su fase 3 y la siguiente inquietud de ingeniero está formulada con respecto al uso del subsolador en los suelos yo he recomendado la utilización de este implemento en suelos salitrosos como te digo a ver si un suelo es salino y nosotros necesitamos recuperarlo tenemos que hacer subsolado para poder drenar o sea la alternativa de los de los suelos salinos es el subsolado pero es para poder hacer drenes secundarios y poder ir limpiando y cada 10 años o cada 7 años para un suelo normal siempre hay que hacer el subsolado especialmente si un suelo es sometido a la siembra de un cultivo como es el arroz y luego al maíz porque ese uso de láminas fuertes de agua hace que el suelo se vaya compactando entonces el subsolado siempre es bueno para poder ir rompiendo ese 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 terreno duro ese carvan que hay dentro del suelo y poder ir airear el suelo entonces pero eso no se puede hacer cada cada campaña tenemos que hacerlo 7 años o 10 años cada tiempo porque es costoso también y todo se gasta ahí el tema del subsolado se gasta fuerte entonces si es una alternativa para poder ir aireando e ir dando vida al suelo por el tema de la compactación en un suelo salino para el tema de lavado con drenaje secundario sería una alternativa pero siempre Juan Pablo de la mano del profesional para para generar una mejora del suelo siempre de la mano están los números ahí para hacer las consultas y las verificaciones de campo para poder ir haciendo un correcto recuperación de ese suelo salino no se genere una una falla bien ingeniero muchas gracias entonces por absorber esta inquietud y bueno sabemos que esto no lo hemos mencionado en este curso porque en realidad se ha mencionado en en la primera fase en la segunda fase de este curso pero ingeniero nos consultan con respecto a las las zonas de siembra del cultivo ¿no? si es recomendable sembrar este maíz amarillo duro en zonas altoandinas que estén por encima de los 3.000 metros de igual manera este había otra consulta referida de manera similar que si en la sierra altaandina con demasiada humedad por el tema de lluvias es recomendable o qué tipo de refertilización se podría utilizar a ver el maíz amarillo duro podría responder muy bien en zonas interandinas pero no en zonas cálidas en zonas donde sabemos que crece plátano yuca papaya ¿no? que hay valles interandinos cálidos ¿no? podría responder ahí tranquilamente ¿no? más arriba en zonas frías no y ahí no tiene la capacidad de la planta de responder ahí están los maíces que son amiláceos que responden muy bien en esas alturas o maíces que suelen ser amarillos que responden muy bien en esas zonas que son más criollos ¿no? pero en caso de los híbridos no ¿no? entonces el tema de la fertilización para sierra es otro tema de fertilización ¿no? ahí los suelos son los suelos más ácidos ahí no usamos la fuente de fosfato monomónico usamos sulfato triple usamos este cloruro de potasio ya no es sulfato de potasio la uria sí la podemos ir usando ¿no? y hay que sacar siempre en zonas donde se va a intervenir con un híbrido como nuestro mega híbrido tenemos que ir siempre sacando un análisis de suelo para ver una fórmula de fertilización para la zona ¿no? las zonas donde el mega híbrido ya se ha probado son en esta selva en selva que es San Martín en algunas zonas interantinas cálidas y en toda la costa ¿no? que es donde más se adapta ¿no? pero en parte de frío no le hemos probado así que para hacer pruebas realmente y un nivel de fertilización adecuado para el cultivo yo les recomiendo que puedan extraer un análisis de suelo una muestra para poder ir ajustando su fertilización y su respuesta hasta donde podría rendir este cultivo ¿no? sea el mega híbrido o sea cualquier maíz amarillo duro ¿no? Bueno ingeniero muchas gracias por sus respuestas queremos darle el espacio final para que pueda dar su mensaje final para nuestros participantes en las plataformas de Facebook y Youtube que nos están acompañando a esta hora ingeniero Bueno Juan Pablo concluyendo en esta presentación la sacando el mensaje claro es este una densidad óptima de campo analizar siempre las fuentes que vamos a usar dependiendo nuestro análisis de suelo para determinar este cuando nos toca fertilizar por planta el tema del control de plagas tener conciencia de que debemos eliminar de nuestro paquete todo producto que tenga etiqueta roja no es una alternativa de control usar productos que estén registrados para el cultivo y para la plaga y eso lo verificamos en la ficha del mismo producto donde se recomienda y este usar la dosis y los momentos oportunos y el tema de la fertilización en los momentos oportunos ya saben B2 a B4 la primera y B6 a B8 la segunda no sobrepasarnos de esos momentos críticos que donde el cultivo lo requiere y eso no más Juan Pablo y la cosecha en el punto negro creo que son cosas concretas que tenemos que ir aprendiendo para poder sacarle el provecho a esa semilla que compramos y que tiene un costo un valor alto y poder sacarle máximo rendimiento y tener mayor ganancia que es lo que importa al final en la agricultura que nuestros amigos agricultores pueda ir teniendo una mejor ganancia y puedan ir capitalizándose más no vayan perdiendo sino capitalizándose y los especialistas del INEA estamos ahí disponibles para poder absorber sus consultas a través de los medios del WhatsApp donde pueden contactarnos y enviarnos sus fotos y este es un servicio implementado por el INEA para el agricultor no tiene un costo monetario para el agricultor y ellos pueden obviamente enviar sus consultas en cualquier momento del día durante el año Correcto Ingeniero entonces muchas gracias por su presentación les recordamos a todos que Ingeniero Isaac Cieza Ruiz es especialista de la Estación Experimental Agraria Vista Florida Lambayeque y también nos consultaban sobre dónde conseguir semilla de maíz amarillo duro al menos en la región Lambayeque pueden ubicarnos en el kilómetro 8 de la carretera Chiplayo Ferrañafe donde INEA tiene su estación experimental la Estación Vista Florida allí también podrán encontrar venta de controladores biológicos como ayuso agrograma moscata de crecia crisopas y también nematodos entomopatógenos entonces cualquier mayor consulta con respecto a lo tratado en este curso de manejo integrado del cultivo de maíz amarillo duro no duden en visitarnos en la Estación Experimental Agraria Vista Florida en Lambayeque y también en las diferentes redes de estaciones que tiene INEA a nivel nacional para consultar las direcciones de cada una de estas puede ingresar a la página web de INEA en www.inia.gov.pe donde también podrán encontrar la disponibilidad de semillas de todas las estaciones a nivel nacional así como también les comentamos INEA cuenta con un manual de manejo integrado del cultivo de maíz amarillo duro que está disponible para descarga gratuita en el repositorio institucional la dirección del repositorio es repositorio inia.gov.pe repositorio punto inia.gov.pe repito entonces repositorio punto inia.gov.pe donde pueden ubicar el manual de manejo del cultivo de maíz amarillo duro también con recomendaciones para el cultivo les agradecemos a todos su participación en esta tarde le agradecemos al ingeniero Isaac César Ruiz por habernos acompañado y haber compartido con nosotros toda su experiencia en el manejo del cultivo y esperamos reencontrarnos pronto en otra oportunidad muchísimas gracias 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 Gracias.